Un nuevo día y quiero darle la bienvenida a una gran actriz mexicana, amiga de nuestra casa, a quien vemos toditas las noches en su personaje de María Solís en Bajo el Mismo Cielo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias Ada, gracias por invitarme. Liz, cuéntame una cosa, tu personaje toca quizás un tema delicado como el de la inmigración. ¿Cómo fue que tu personaje se hizo ciudadana americana? Pues realmente ella se hizo ciudadana cuando se casó con Rudolfo. Él sí ya tenía papeles, él ya tenía un tiempo antes que se había venido al país y se casó con él y se hizo ciudadana. Por eso ella sí tiene papeles y su hermano, Carlos no. Y su hermano no. Ok, ¿y cómo entonces identificas? De alguna manera hay muchas mujeres que son sumisas como el personaje de María Solís. ¿Cómo te identificas tú con el personaje o cómo definirías tú a esta mujer sumisa que interpretas? Es que no me gusta ponerle mucho como etiquetas de sumisa, abnegada, ¿me entiendes? Yo creo que ella es una madre sacrificada como muchas de las que somos madres y más estando lejos de su patria, de su familia de origen como su madre. Y ella sacrifica su vida por la de su familia, por darles lo mejor y creo que ahí es donde entra un poco la abnegación. Pero realmente no me gusta ponerle muchas etiquetas. Bueno, yo entiendo y comparto quizás parte de lo que comentas. Pero es que en tu personaje quizás estás tan ciega y no ves la realidad de que Rudolfo no es el hombre a lo mejor que tú soñabas o que tú te imaginabas o que querías para ti. Él te esconde cosas y yo creo, yo no sé si es que tú las pasas por alto o tu personaje las pasa por alto o si es que lo haces porque quieres, porque tus hijos se dan cuenta. Sí, bueno, estoy en una etapa, como María estoy en una etapa de mucha confianza, de mucha entrega. Pero bueno, vienen cosas muy interesantes, no les puedo adelantar, pero realmente vienen cosas donde se van a destapar muchos secretos y muchas historias, no solo de mi personaje sino de los demás también. Y sí, sí, no me doy cuenta de nada porque realmente yo confío ciegamente en mi marido porque por algo me casé con él. Pero voy a hablarle a María, ¿cómo es que confías en ese hombre? ¿Cómo es que confías en ese hombre que le encuentras, bueno, tu hija te dice que él escondió unos papeles porque supuestamente a ustedes les falta dinero del pago de cosas y él se queja porque además tú te pones a prestarle dinero a tu hermano y entonces él se pone a esconder unas cosas y tú que eres como de repente tan boba que tú no entiendes que ese hombre además te puso a llamar a un supuesto tío que no existe, que no está por ningún sitio. ¿Cómo es que tú hablas con un hombre que no es, un hombre que se escucha joven? Pero es que es mi marido. ¿Qué marido? Eso es un sinvergüenza lo que tú tienes ahí por hombre, un hombre machista que te tiene así trabajando como una burra y entonces te pide dinero y te reclama cosas y tú te quedas callada. Chica, pero respira. No puedo respirar porque es que mira, yo me vivo las novelas y me las gozo y me las disfruto y no puede ser que tú tengas un hombre como ese estrapo de hombre que tú tienes que se llama Rudolfo. Ese es mi viejo. ¡Viejo! 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 ¿Qué estás haciendo aquí, viejo? Ya, dime por favor lo de los recibos, pero ahorita. Dílelo. ¡Ay, hijo! Le faltó el bigote. Dílelo de los recibos. Busca a Rudolfo y pregúntale dónde es que están los recibitos esos que no te gastó el dinerito. Este es el primo que le prestó el dinero. Ven acá y confiésame. ¡Ay, espérate y confiésame! ¿Qué pasa con la bipolaridad aquí con ustedes? ¡Ay, confiésele! Eres el primo que le prestó el dinero, ¿cierto? Vamos a ver un adelanto de lo que vamos a ver. Es bajo el mismo cielo. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. ¡Gracias! ¡Gracias!